Nadie parece ver al sureste mexicano, nadie parece ver, o sea, yo quisiera hablar con el presidente de la república y que lo trajeran por la carretera, no lo trajeran por avión ni por helicóptero, para que viera el deterioro que se sufre en los autos y no se digan los camiones, o sea, aquí, pero en general en México, si ustedes ven, no se han hecho obras de infraestructura que por el momento impacten y eso es lamentable, o sea, tienen que hacer obras de infraestructura, estamos hablando de los, primero, 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 pues las comunicaciones, este bien las comunicaciones, cuando están bien las comunicaciones se empiezan a generar los polos de desarrollo, la industria, el comercio, el turismo, cuando hay vías de comunicación correctas. Y no primero venir las empresas a instalarse cuando no ofrecemos una empresa. Porque no vamos a tener la capacidad para sacar las materias primas, o vamos a tener retrasos, lo cual aumenta los costos. ¿Con ganarán? Siempre lo hacemos, siempre lo hacemos y siempre levantamos la voz. Parque Tecnológico Puerto México, también usted tiene la responsabilidad de lo que viene siendo el proyecto del corredor transísmico. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Se habló mucho, se habló de que incluso habían 500 millones. El proyecto transísmico se viene hablando desde hace mucho tiempo y se va a hablar mucho más al futuro. Vienen con este tipo de inversiones de desarrollo de lo que está representando los 4.500 millones de dólares de todo el complejo Braskem. Todas las empresas de outsourcing que van a representar ahí es crecer más el clúster petroquímico que ya es uno de los más importantes de Latinoamérica como clúster. Esas inversiones más lo que trae el puerto y la atracción, por eso los inversionistas tienen confianza en cuanto a cual cosa y vienen a invertir aquí. Se han tenido reuniones con los diferentes estados que participan en este proyecto logístico del mismo y todos estamos impulsando en alguna forma. Pero bueno, tenemos que ir de acuerdo a los tiempos que nos marque el gobierno federal para precisamente poder concretar ya las primeras operaciones de lo que sería futuro en el proyecto logístico del mismo. Sin embargo, empresarios e industriales se han quejado con respecto a las dudas de comunicación. Dicen que esas no están a la altura de las circunstancias. Yo estoy más enfocado a lo que es promover el desarrollo y cada institución y cada grupo tendrá su forma de cómo ver el aportar y el unirse a un proyecto de esta magnitud que es muy importante, no solo para el sur de México, sino para México en general. Las comunicaciones son algo importante, ya en el caso que ha pasado en Brasenidenza. Ahí pregúntele a los que manejan las comunicaciones. Bueno, pero ¿a usted no le preocupa esto tomando en cuenta lo del corredor francísmico? Pero estamos seguros que van a venir inversiones también por el lado del gobierno federal para mejorar todas las comunicaciones en el flujo de esto. Correcto, gracias. Gracias.